hola muy buenas a todos bienvenidos otra vez al canal de papadri estamos con otra apertura de adrenalin de la eurocopa de francia del 2016 en este caso tenemos una blaster box la blaster box que por desgracia y como pasa con muchas otras cosas no ha llegado a españa y que he tenido que pedir directamente en la versión polaca que vende la página que bueno ya muchos coleccionistas ya conocéis que es fantop si queréis más información podéis preguntarme para hacer un pedido o lo que sea porque la verdad le ha conseguido un precio muy muy económico pero claro con idioma polaco lógicamente es el problema que tienen estas cosas pero bueno sin más aquí la tenemos la blaster box vamos a abrirla a ver qué nos trae la verdad es que la caja está bastante bastante curiosita y a ver si tenemos suerte de que nos toque una edición limitada o una cartita bastante interesante así que venga vamos a abrir el plástico a ver si no está muy duro si te hablo la cámara es porque estoy yo aquí haciendo fuerza abriendo abriendo el plástico el plástico correcto y esto no hay ahí está abrimos la blaster box la cajita y sacamos madre mía madre mía lo que viene aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sobres un paquete con ediciones limitadas y esto no es una especie de si es un es un índice es un índice de un librito con cartas de la colección las que muy completa muy chula esta blaster box ocho sobres y vamos aquí al meollo de la cuestión lo que más os interesa que son las cartas limitadas vamos ahí a ver cuáles son pues mira tenemos aquí límite de edición mamadou sacó de francia víctor lindelof de suecia que la verdad que no me suena de nada sesni el portero de la sección polaca que ha sido suplente ha jugado fabianski en esta eurocopa adrián poppa de rumanía que pasa tocayo hola que tal cristian nevez de hungría sammy que dirán jugó de verdad madrid con alemania coque con la selección española que ha tenido muy poco protagonismo en esta eurocopa de leali en la gran esperanza de la selección inglesa lorenzo insignia que ha sido habitual suplente en la selección italiana y michibatsu allí el nuevo fichaje de chelsea que también no ha tenido mucho protagonismo con bélgica en total en esta blaster box tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez nada más que diez cartas edición limitada bueno digo nada más porque nada más y nada menos porque me parecen bastantes me parecen bastantes cartas edición limitada muy chulas y que van directamente a mi colección particular las que muy bien muy bien esta blaster box bueno ya la pone aquí en polaco pero como yo no sé traducirlo pues ahí está diez más diez no sé qué no sé cuánto tal tal pues son esas una lista que es lo que hemos visto libre total y aquí pone cinco pero bueno realmente no vienen cinco sobres aquí vienen bastantes más vienen bastantes más uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho como son bastantes sobres vamos a hacerlo de manera rápida fácil sencilla y para toda la familia como diría el colega de la economía así que vamos allá ya sin comentar prácticamente vamos a abrir y a ver las cartas especiales tenemos aquí making history de albania carta especial y pasión en price de hungría en este sobre estas dos son cartas normales venga continuamos sobre apertura express porque ya sé que porque me pasa a mí me pasa que con los vídeos son muy largos y tiene muchos minutos apenas hacen muy coñazo y es muy difícil de ver así que prefiero hacer vídeos cortitos y que sean más dinámicos y que se escapó aquí el código inventivenes de bélgica de den azar ahí está esta carta especial y la otra pues este que debe ser este que y player porque vamos a ver y player pintir y de romanía pues sí y lo tenemos aquí dinamo con amplianca bastante bastante pobres de sobre seguimos tenemos suerte no sale alguna carta así firmada o algo de eso no deba ahí va para fuera sobre tenemos aquí one to watch que a de la beck de la república checa top joel nori cana el central de la sección al de albania vale continuamos para los dos cartas normal y ya bufón carta de espejo que ya la tengo repetida ya me salió en una apertura anterior ni de generación de alemania matías de inter y en recano bueno esto ya ha sido un sobre ya bastante bastante mejor que los anteriores todo hay que decirlo vamos allá seguimos con más hay que ir aprovechando el tirón porque ya la eurocopa se terminó y van a empezar a casar los sobres ya se vienen unas colecciones ojo que a la liga este que está a puntito de llegar no más ya bastante antes de lo que vosotros pensáis seguimos aquí team mate team mate y making history otra carta making history de eslovaquia clasificada para la eurocopa y keyplayer granite shaka nada más reseñable quedan tres sobres bueno seguimos aquí team mate y make tenemos gol stopper berisha el portero de albania de la latio y tim logo de austria de la sección de austria ahí lo tenemos penúltimo sobre vamos allá ahí la montaña de sobres abiertos que estoy haciendo aquí vamos aquí vamos aquí game changer Burak Yilmaz el delantero de la selección turca que hijo está jugando en china como curiosidad y Crichowiak el nuevo jugador del paris saint german keyplayer otro sobre también bastante pelado y vamos a por el último de esta blaster box esa abertura de la blaster box directamente desde polonia desde fantop a ver si nos sale alguna carta así de premio venga aparte de las limitadas claro que ya están bastante bien team mate team mate y si antes lo digo carta firmada pero que ya la tengo jajajajaja jajajaja que mala pata hummels mat hummels carta firmada ya la tengo repetida en mi colección particular esta carta firmada del central alemán nuevo fichaje del bayern de munich ahí está mat hummels si antes lo digo pues antes sale ahí está las dos cartas más importantes que me han salido en esta blaster box que es buffon expert y esta de hummels las tengo las dos partes pero bueno es lo que tiene y el once el eleven el once titular de la selección polaca este tipo de cartas que me gustan muchísimo muy chulas la verdad y después estas cartas va a ser por aquí bueno sin más chicos este ha sido el contenido de la blaster box está por aquí estos ocho sobres el listing este de guía porque la pena que viene en polaco si viene en español estaría muy bien pero panini pasa de nosotros como iba a decir como de la mierda pero no me prefiero no decirlo bueno ya lo he dicho perdón y estas cartas limitadas son nada más y nada menos que 10 cartas limitadas así que vale mucho la pena hacerse una blaster box de estas antes de que se agoten yo la he comprado como ya os digo en Funtop esa página web de coleccionismo polaca que está de puta madre eso sí para que os rindan los portes los gastos de envío tenéis que hacer un pedido más o menos de bastante dinero bueno bastante dinero yo le llamo a partir de decir unos 50 euros o así para que os salga rentable porque pedir una caja de estas solo en el pedido sin más sin más material pues no resulta rentable gastar casi 10 euros en portes pero bueno no me enrollo más esto ha sido contenido de la blaster box espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis un like como siempre suscribiros al canal para que sigamos haciendo más vídeos más cosillas y nos vemos en el siguiente hasta luego venga compa padre para cerrar el vídeo tú levantas la copa que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa hoy son ales y mateo esta otro podría salir en vimeo estoy tocando el cuero no de una chaqueta sino de un balón desde espalda y me convierto en pao gasol y de tapono mi familia es nuestra zona de confort es mi resort tenemos álbum no de fotografía sino de cromos yo si supiera rosalía que su rosa es venenosa y este zombi se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva el catrina si te ha gustado el vídeo rebobina si supiera rosalía que su rosa es venenosa y este zombi se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva el catrina si te ha gustado el vídeo rebobina yeah que bonito es el plaf tío suscríbete para más vídeos como este ha un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo